¿Lo tengo a Petete, en línea? Hola. Petete, querido, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Feliz? Muy bien, muy bien. Sí, sí, imaginate. Como vos decías, nosotros como familia, como amigos, como todo, bueno, realmente estamos muy felices porque es un deseo que él ya lo venía madurando, ya lo venía pensando y bueno, realmente estamos todos muy contentos, ¿no? Decía el pelado, decía Sergio Faleto, Maxi es la mejor incorporación del fútbol argentino, está vigente, tuvo oferta de Europa, juega en la selección argentina, viene del Liverpool de Inglaterra, bueno, me parece que es una jerarquía también para el fútbol argentino la vuelta de Maxi. Sin duda que es así, yo creo que hoy jerarquiza el fútbol argentino y como vos decís, sé también que ha tenido varias ofertas de otro equipo de Europa, pero bueno, su corazón está acá, su gana de volver a Newell siempre la tuvo y yo creo que todo es muy meritorio de parte de él, venir en este momento, sabiendo la situación que está Newell, pero bueno, como tiene el corazón rojo y negro, viene a dar una mano que es importantísimo para el club en este momento. Pechete, contanos por adentro, ¿cómo están ustedes? Los Rodríguez. Y bien, bien, estábamos un poco de incertidumbre como todo el mundo, ¿no? Que venía, que no venía, que esto, que lo otro y bueno, y aparentemente ya creo que ya está vinculado, imagínate, para mi viejo, para mi vieja, para todos ellos que estuvieron siempre al lado, que estuvimos siempre al lado de él, nos pone muy feliz, ¿no? Porque es un deseo que él quería y bueno, al verlo bien a él, realmente nos pone bien a nosotros. ¿Has podido hablar en las últimas horas con él? Tuvimos contacto la semana pasada, pero así por arriba nos comentó que las cosas iban bastante bien y bueno, después ya no tuvimos comunicación. Tampoco lo queríamos joder porque, bueno, estaban resolviendo todo este tema, pero que era muy factible que se podía dar. Yo, cuando él se fue, prácticamente se fue convencido de que se podía dar y bueno, gracias a Dios se dio y bueno, de él también debe estar muy contento por este regreso. Veo imagen de fondo con su amigo Luca Bernardi, con Pomelo Mateo, con esa banda de aquellos años, de aquel Niul que alguna vez dejó la fiera para transitar en el Español de Barcelona. Digo, ahí están sus amigos. Sí, imagínate, más allá de sus jugadores, la gente acá del club, el mismo utilero, yo el otro día lo crucé a Pancho Aquilano, me quiere decirle que tiene la once guardada y tiene mucha gente, muchos amigos, ha dejado un buen recuerdo acá y bueno. Después de ver la carrera que hizo, realmente con su sacrificio, con su esfuerzo, llegar a donde llegó, porque no es muy fácil hoy en día mantenerse 10, 11 años en Europa jugando en equipos muy importantes, yo creo que eso se logra con la conducta, con el sacrificio, con todo lo que él le dio al fútbol, selección a la Argentina, que hoy está vigente todavía que lo llaman para la selección, todo producto de un trabajo a largo plazo donde él se fue ganando con humildad y con trabajo. Y bueno, hoy tengo acá en Juve, casi en su etapa de definición de su último año de fútbol, para nosotros, primero como familia, después como hincha, es lo mejor que nos puede pasar. Petite, gracias. Saludo a Claudia, a los viejos principalmente, que viene a ver una felicidad tremenda, sé cuánto lo quieran a Maxi, a vos, a Sergio, a tu hermano, a toda la banda, un abrazo muy grande. Yo digo que vuelve al fútbol argentino un inmenso jugador de fútbol, pero una inmensa persona. Vos sabés que yo lo conozco mucho a la fiera, y yo creo que está volviendo a ese tipo genial, fantástico como ser humano. Más allá del fútbol que uno conoce, está vigente, juega la selección argentina, ha dado un golpe al fútbol argentino. Y nosotros los periodistas también debemos estar preparados, porque es un prestigio también para el periodismo de Rosarino, hablar que hoy el fútbol de esta ciudad tiene la figura de Maxi Rodríguez. Sin duda que así, comparto totalmente con lo que decís, así que bueno, estaremos acá, antes estábamos más lejano apoyándolo, así que imagínate ahora que lo vamos a tener acá, y que nosotros convivimos día a día con él. Es un orgullo tenerlo acá en el club.